Un señuelo Parece que sufrí Es loca, Marisa Y lo peor es que es contagioso ¿Sí? Sí A veces Cuando estoy con vos y escucho lo que decís Me parece que es posible ¿Es que es posible? Pensá que Que no hay nadie acá alrededor tuyo Y hacé lo que te dice el estómago Hacé lo que sentís acá ¿Qué tenés ganas de hacer ahora? Si tratamos de cambiar, ¿quién te dice? Es más, ¿nos podríamos ayudar entre nosotros? No, Marcos, conmigo no cuente porque yo no sé ni por dónde empezar con esas cosas, ¿viste? ¿Y si empezamos así? Cuando te acuerdes de lo que hiciste te vas a querer matar No pienses en mañana Piensa en hoy ¿Este? ¿Prefería tomarme mi tiempo? ¿Para engancharme con un pie que me durara para siempre? ¿Y te has dado cuenta que soy la persona indicada? No. Pero siento que podrían probar. ¿Qué? Tengo que hacer algo. ¿Qué? ¿Bien? Sí, muy bien. No, no. Pará, 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 pará. Me desdiqué. Perdóname. Está bien, ¿eh? No, no. Fue un impulso. No tiene nada que ver. En serio. Disculpame. ¿Por qué me besaste? Porque sos... Yo de vino. ¿Qué sé yo? Yo la paso muy bien con vos. Me dieron ganas de besarte. A cada paso hay testigos de ese amor que se nos fue. Yo también te amo. Dije adiós, fue el final, y nada quedó entre los dos. Solo el sol, nuestro sol, y el dolor, y este adiós. No me quiero ir sin antes hacer todo lo que tengo ganas de hacer. ¿Sí que crees que... que vibro con usted? Sí. Pues sí. Sí. Estoy muerta de amor por usted, culochi. Mire cuántos. La próxima vez que se me acerque, en lugar de crema, le voy a dejar de recuerdo un balazo. ¡Bemba! ¡Bemba, venga a sacarme todo esto! ¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¡Pégame! ¡Bemba! ¡Bemba! ¿Toy piste? ¡Tengo avisarles que se te robaron! ¡Se tuvo que retirar! Nunca odié tanto a una persona como te odio a vos, Noel. Yo siento exactamente lo mismo. ¡Bemba! 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 Dije adiós, fue el final, nada quedó entre los dos. Solo el sol, nuestro sol, y el dolor, y este adiós. Y te vas, y me voy, y nadie dijo perdón. Lloras tú, lloro yo, nuestro sol, se apagó. Pará, 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 no. Otra vez no. Pero esto a veces es definitiva. No, pero yo no quiero ilusionarme, por favor, no, porque después vas a cambiar de... No voy a cambiar. Yo, yo me voy a jugar. Porque no quiero perderte. Aunque después me dé cuenta que seguís siendo el mismo nenito de papá de siempre, yo... Yo me voy a jugar por lo que siento, y voy a dejar de lado... ...el miedo que tengo a que me vuelvas a lastimar. Es la primera vez que te escucho decir algo más duro. ¿Ya empezamos con las agresiones? No, no, no es una agresión, no. No, nunca te quise agredir. Lo que pasa es que quiero tapar lo que siento, porque es muy fuerte lo que siento por vos. Es como un hongo que me crece por dentro, ¿entendés? Pará, un hongo. Sí, un hongo. Pablo, eso será romántico, un hongo. Bueno, no sé, no sé, no será romántico, pero... Pero soy el que más te quiere.